¡Suscríbete! 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 Yo soy el que se muere sin que me ha llegado Me pierdo ya el futuro de la pasión de los besos En las abestidades solo soy contrapeso Me considero fácil de manita muy larga Aún como puedes esperar a la tierra amarga Reconocer el sitio a la hora precisa Me tengo en el hueco a que es fácil que se empiezan Salimos pa' partir Y si tenemos directo Con un deseo aquí buscando la atención Para comer pa' besos Si, si, Madrid Y si tenemos directo Con un deseo aquí buscando la atención Para dormir nuestro cuerpo Si no hay un organismo que tiene la locura Prometo hoy que paseo a tocar la semilla Si sabes que se siente con la simple caricia Os voy a hacer el equipo a cada una La noticia Y si tenemos directo Con un deseo aquí buscando la atención Para comer pa' besos Si, si, Madrid Y si tenemos directo Con un deseo aquí buscando la atención Para dormir nuestro cuerpo Si, si, Madrid Y si tenemos directo Y si tenemos directo Con un deseo aquí buscando la atención Para comer pa' besos Si, si, Madrid Y si tenemos directo Con un deseo aquí buscando la atención Para dormir nuestro cuerpo Con un deseo aquí parece que la atención